El delegado municipal de Deportes José Antonio Medina visitaba esta mañana la divertida actividad que ha clausurado con su participación un nutrido grupo de alumnos de Azorín. A través de este programa desarrollado por Deportes e incluido dentro de la oferta educativa municipal de la Delegación de Educación, alumnos y alumnas de tercer curso de primaria de los colegios San José de Calasanz, Azorín, maestro Eduardo Lobillo, Luis Monce de León, Pozo Nuevo y Pedro Antonio de Alarcón han tenido la oportunidad de cambiar las clases por una divertida práctica de natación. Durante dos sesiones, los alumnos, acompañados por monitores de la piscina, han compartido juegos y actividades adaptadas a sus edades, en una actividad que les ha animado a conocer esta instalación deportiva municipal y esta modalidad deportiva.